La verdad que las embarazadas en las últimas 18 semanas se ha estado viendo que se está muriendo una embarazada por semana, lo que hace una alerta para toda la población porque es necesario que las mujeres embarazadas asistan a su vacunación. ¿Qué vamos a lograr con que se vacunen? Que en caso que se contagien con COVID, van a presentar un COVID no grave. Eso es de suma importancia y idealmente que terminen esa vacunación, o sea, las dos dosis, antes de terminar su embarazo. A partir del 9 de agosto, Secretaría de Salud está aplicando la vacuna Pfizer a las embarazadas, entonces es un llamado a atención para que acudan a vacunarse. Ya vimos que la letalidad en la mujer embarazada es el doble que la población en general. No porque la mamá tenga COVID significa que el bebé necesariamente lo tenga, porque no se pasa día perinatal. Los bebés que se han muerto y los que han estado reportando que salen en las noticias, tengo entendido que han sido bebitos con comertoridades, pero no que son hijos del nacimiento de pacientes con COVID. Porque se aplique la vacuna no quiere decir que le va a dar COVID o que le va a pasar al bebé. O sea, eso es lo que queremos aclarar. Y si usted está dando lactancia, es mucho mejor porque por medio de la leche usted le va a pasar esa inmunidad a su bebé. Entonces, mientras le esté dando lactancia, el bebé va a estar protegido. Entonces, le hacemos un llamado a atención a todas las mamás que no lograron vacunarse estando embarazadas y ya tienen a su bebé y están dando lactancia, que vayan a aplicarse, puede ser moderno Pfizer, para que de esta manera le pasen inmunidad a sus bebés. Entonces, ahorita no se había vacunado a ninguna embarazada. Entonces, se está aplicando la primera dosis, 21 días después tendría que ser la segunda dosis de Pfizer. Entonces, ponerle que se haya puesto la primera dosis de AstraZeneca, que es completa en la que se puso, no hay ningún inconveniente. No hay que estar cruzando vacunas. Eso se le dice a toda la población. ¿Estamos de acuerdo? O sea, no es lo correcto. No deben de tener temor. Tienes que darles temor que les dé COVID y que si la COVID grave, lastimosamente se mueran, ya sea durante el embarazo o posterior. Se complican más en el puerperio, que es después de haber tenido. Se vio en estudios, se ha hecho en Inglaterra, que las pacientes que les dio COVID terminaban, durante su trabajo de parto, terminaban en cesáreas de emergencia. Cesárea de emergencia quiere decir que la frecuencia de bebé comenzó a latir menos, que ocurrió algo que les hizo salir corriendo. Sin embargo, no se vio que se hubieran afectado los recién nacidos. Entonces, esto es algo bueno. Gracias.